Ah, entro sola. Y me quedé re dura ahí. Mal. No me han cambiado de cagarla. Mal. ¡Vartea! ¡Vartea! ¡Tranca! ¡Ay, a mi mierda! ¿Qué fue eso? Estaba de hacer mal que me di vuelta mal. No, estoy chocando sola. Literal, te chocaste con tropez y estoy tu vuelta sola. Lo podés ver ahí. ¡Ay, a mi mierda!